Entonces ahora lo que vamos a hacer es nuevamente el ejercicio en Word, pero en este caso vamos a cambiar de curso y vamos a cambiar de número de ejercicio. El que tenemos ahora, Silvana, ¿cuál es? Es el 1 de primer año. Bien, es el trabajo práctico número 1. 1 de primer año. De primer año, perfecto. Entonces voy a poner... Que inclusive los otros que eran un poco más complicados, los hiciste más fácil y este que es más fácil, te complicó un poco la vida. Ajá. Suele pasar, suele pasar en algunos casos. Bueno, a ver, contame. ¿Qué había que hacer entonces en el ejercicio este? Espera que voy a abrirlo. Sí. 1 de 1, sin editar. Exacto. Abrir. Perfecto. Bueno, yo lo copié tal cual vos me dijiste. Bueno, ahí está. Por eso no te salió el error. Bien, Sil. Ahí estamos. Bueno, cuando yo me refería a copiarlo tal cual como vos lo ves, entonces me refería... ¿Así con esa forma? Exacto. El ejercicio de la hoja tiene una especie tipo la pancita de Buenos Aires. Sí. Como una especie de P, una cosa así, ¿no? Entonces, hay muchas palabras sueltas acá que algunas palabras no riman con la otra, no tienen una expresión, digamos, literaria en la cual diga uno, che, esto qué bueno que está. No, nada que ver. Son palabras, inclusive, algunas sueltas. Y yo diría, ¿por qué se escribe todo esto? Porque obviamente el trabajo se llama el árbol de la buena onda. Pero lo tengo así también, ¿eh? Sí. Bueno, si lo tenés así, yo lo quiero de esta manera. Porque, sí, de la forma que me estás mostrando ahora, no va a salir justamente el ejercicio. Es muy sencillo, es muy rápido, pero tiene su cuestión. El documento tiene que copiarse tal cual como se ve en la fotocopia. Ahí está. Muy bien, Silvana. Ahora sí me va gustando. El documento se tiene que copiar así, tipo la pancita de Buenos Aires, ¿sí? ¿Por qué? Porque el objetivo es cuando yo utilizo la herramienta de centrado, esto se va a convertir como un arbolito. Y una vez que este se convierte en el arbolito, la parte de abajo se tiene que pintar de marrón, la parte de arriba de la copa del árbol se tiene que pintar en verde, y ese es todo el ejercicio. Simplemente acá, como volvemos a repetir, es un ejercicio de primer año y es el primero que ellos usan. Entonces, lo primero que se hace es copia, tal cual como lo estamos viendo ahora. De la misma manera que lo tengo en la fotocopia, vos lo estás teniendo presentado ahora. Y enseñar la herramienta de centralizado y la herramienta de pintar. Entonces yo lo que tengo que hacer es elegirlo, seleccionarlo, también habíamos dicho si nosotros no queremos seleccionar con clic y arrastre. Había una forma de seleccionarlo todo junto, ¿te acordás? Sí, era una tecla rápida, pero tengo dificultad con las teclas. ¿Y cuál era la tecla rápida? Otra de las cosas que yo te había enseñado es que si yo quiero saber cuál es la tecla rápida, de una determinada acción, yo puedo ayudarme mediante el menú. ¿Te acordás eso que yo les había dicho? Puede ser de archivo, edición, herramienta, donde esté lo que yo quiera hacer. En este caso, yo quiero seleccionar todo y te doy una cita. Está en edición. En edición. No se puede conectar, pegarse. Control-E. Exacto, Control-E. El Control-E. Pero no me va a seleccionar el título también. También te lo selecciona. Control-E. Pero yo justamente quería eso, ¿ves? Que te lo seleccione todo como para qué. Todo. Control-E. Sí, perfecto. Y ahí lo tengo que centralizar, ¿era? Sí. Centrar, perdón. Centrar. Ahí me quedó el arbolito. Quedó el arbolito de la buena hora. Clica afuera. No, porque como no tenía las pautas, yo no sabía qué es lo que tenía que hacer. Ah. Bueno, entonces ahora, claro. Pero igual, de todas maneras, yo te dije copialo como lo ves. Al ejercicio este no te dije copialo como vos lo lees. Ah, como lo ves. Si no te dije copialo como lo ves. Sí, igual lo copié de las dos maneras. Bien, porque no salía, no te salía. Perfecto. Entonces, de esta manera, fíjate que ya tenemos. Ahora lo que vamos a hacer, entonces, es, lo vamos a pintar, como habíamos dicho. Pintamos el tronquito. Vamos a hacer el... Y lo vamos a pintar de color marrón. Vamos a pintar. Vamos a pintar. Vamos a pintar. Um, marrón, marrón. Enter. Sí. Y el resto de color verde. Vamos a elegir un verde. Muy bien, perfecto. Y el otro, bueno, el que dejamos al título. En negro. En negro. Pues, era sencillo, era práctico, era fácil. Entonces, pongo archivo, guardar como. Sí. Número uno de uno. Editado. Y a ese, por ejemplo, editado le puedes poner el nombre del título que es el árbol de la buena onda. Bueno. Sí. Que es el nombre del título que lleva el práctico. Y pongo, guardar. Guardar. Perfecto. Y ahí ya lo cierro, ¿no? Ahí ya lo cerrás porque ahí ya tenemos finalizado el ejercicio número uno de primer año. ¿Ok? Bueno, entonces ahora vamos a cerrar la grabación también. Ajá. Para dar inicio al otro trabajo práctico. Vamos a pararlo.